Hola ¡Cuarta! ¡Cuarta! ¡Y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todos! ¡Que deseamos todos! ¡Que deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ikram! ¡Oh! ¡Cumpleaños pasabargoña! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es de la Ikram! ¡Esto queda entre nosotros pero a mí me hace pasar! ¡Oye! ¡Cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos ajunten las llibretes! ¡Cumpleaños! ¡Ikram! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Vale! ¡Ikram! ¡Ikram! ¡Es para apuntar cosas buenas o dolentes! ¡Bones! 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 ¡Nos y novias! ¡A las tres! ¡Un aplaudimiento para a Gemma! ¡A la vez!